Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Seguimos trabajando tercera parte de nuestro encuentro con Manuel Ayes Calleja, nuestro hombre en Honduras. Vamos todavía. Bueno, volteó a ver el pasillo de la sala del comedor, se quedó callada. A veces se la entrecruzaban los recuerdos enredados en fechas imposibles. Era como si entrara y saliera por agujeros de gusano en su cabeza. Sentí que la perdía y entonces la animé palmeándole el muslo. No, abuela, me hablabas de David. Me enterró esa mirada suya, soberbia, ácida. Claro, el verbo enterrar es demasiado, digamos, demasiado enfático. Uno trata de huir del lugar común, me clavó esa mirada suya, soberbia, ácida. Puedo decir, por ejemplo, me miró con esos ojos suyos. No coma y ahí le mandas una coma, esa mirada suya, esa mirada soberbia, ácida. Y ahí podés ponerle tan soberbia, tan ácida. Y podés ahí ponerle dos puntos, me miró con esos ojos suyos, dos puntos, esa mirada tan soberbia, tan ácida. Los dos puntos de arriba, sentí que la perdía, entonces la animé palmeándole el muslo. Con el vocativo, abuela, ya estamos sabiendo como lectores que está hablando él. Ahí está, muy bien. Bien, bien. No, abuela, me hablabas de David. Me miró con esos ojos suyos. Esa mirada tan soberbia, tan ácida. Aquella, mandarle en lugar de esa. Aquella. Sí, aquella mirada tan soberbia, tan ácida. ¿Cómo decidís eso ahí, Marcelo? Como lo decido, es más penetrante. Aquella, más que esa. Y aparte tenés esos ojos suyos, tenés muy cerca. Lo único que hay que hacer acá es ir para atrás y revisar a ver si aquel o aquella aparecen cerca. No creo. Un poquito antes también, vamos al caso. No, no, ves que no aparece ya. No. Listo. Volvemos donde estábamos, seguimos para adelante. Me miró con esos ojos suyos. Aquella mirada tan soberbia, tan ácida. Y guardó un silencio fúnebre que rompió después de adoptar su típica postura engreída. Bueno, esta es demasiada importancia y silencio fúnebre, tenés adjetivo ahí. Después el hecho de romper el silencio es muy lugar común. Yo diría, con el tiempo, siguió diciendo con su típica postura engreída, David me fue ganando. No, no, no. Lo está diciendo esto, ojo. Esto es algo que ya está escrito. Claro. Claro. Lo que yo digo es que usar su típica postura engreída, usarlo para enhebrar ahí una acotación interesante para el Parlamento. Entonces sería... Esto lo bajo. Acá. Siempre las acotaciones van mucho mejor en la primera pausa del discurso. Entiendo. Lo vamos a mover. Y el tiempo, acá es la palabra justa que está en la pausa del discurso verdadera. No es con el tiempo, David, sino con el tiempo, coma. Entonces ahí es un buen lugar para poner la acotación. Me fue la coma de tiempo. Con el tiempo, David me fue ganando. Yo digo que la acotación la podés poner ahí, en la primera pausa del discurso, que es la palabra tiempo. Muy bien. Ahí está. Con el tiempo, dijo después de adoptar, dijo coma, después de adoptar su típica postura engreída. David me fue ganando. Es que las cosas con Luis. En eso nos distrajo el pito escandaloso de un carro. ¿Qué, la bocina de un auto? Sí, pito. ¿Pito? Yo sé, yo sé que es pito porque pito también es pene aquí, pero también es el del carro y le decimos pito, por cierto. Está bien, no, pito puede ser un pito como el que yo tengo, no entre las piernas, me refiero a un siluato de supervivencia. Ajá, también el de fútbol es un pito también. También, sí, le dicen así. En eso nos distrajo el pito escandaloso de un carro. Claro, mirá vos. Bueno, entonces invertir el adjetivo va a andar mucho mejor. En eso nos distrajo el escandaloso pito de un carro. Es que las cosas con Luis. En eso nos distrajo el escandaloso pito de un carro. Brinqué encima del sofá para cerrar las celosías y volví a un asiento lo más disimulado que pude. Esa es otra de las escenografías bien para evitar el efecto. Claro. Muy bien hecho. Claro. Brinqué del sofá. No pongas brinqué encima porque si estuviera saltando encima como si fuera una cama elástica. Cierto. Brinqué del sofá para cerrar las celosías, coma. Y volví a un asiento lo más disimulado que pude. Intenté que arrematar lo último que había dicho, pero distrajo que yo estaba que saltar una parte. Brinqué del sofá para cerrar las celosías y volví a un asiento. Sacale eso, lo más disimulado que pude. No me la cuento. Intenté que retomara lo último que había dicho, pero la distracción ocasionó que se saltara una parte. Pero intenté que retomara lo último que había dicho, pero no había caso. Costó que me decidiera. Ya está, pero no había caso. La distracción ocasionó demasiada literatura. En eso nos distejo el escandaloso pito de un carro. Brinqué del sofá para cerrar las celosías y volví a un asiento. Intenté que retomara lo último que había dicho, pero no había caso. Costó que me decidiera. Yo intuí lo que iba a pasar si salía con él. Tampoco era tonta. Punto ahí. Pero las ganas de arriesgarme me impulsaron a sentirme viva como esas mujeres de las películas. Y después de muchas insistencias, acertó su invitación a comer en el restaurante de la Boldíjar. De la Boldíjar. O de la Boldíjar. Boldíjar. Una avenida. Es un apellido. Ah. Y después de mucha insistencia, acertó su invitación a comer en el restaurante de la Boldíjar. Pero no fuimos solos, claro. Le pedí a Clemen que nos acompañara. Supongo que la Clemen era una amiga suya, tal vez compañera de trabajo, a la que llevó para que se hiciera de chaperona. Bueno, se nos pasó el tiempo platicando, casi ni probé la comida. Buscar chaperón en el diccionario. En el contexto está recontra el clarito, que es justamente una persona que está para evitar habladurías. Chaperón. Ya vamos. Ahí está, en el de la RAE. Sí. Personas que acompañan a una pareja o a una joven para vigilar su comportamiento. Exactamente. Es esto lo que aplica exactamente acá. Sí. Hay una de tu país, dentro de las honduras, dice ahí también, de los usos locales, tal cual. Sí, es muy común la palabra. Es muy común, mira qué bien, bueno. Se nos pasó el tiempo platicando, casi ni probé la comida. Me impresionaron sus buenos modales, que le gustaran los mismos libros que yo de la recente, y me atrajo su pasión por el cine. Y también me atrajo su pasión por el cine. Me sentía, me sentía libre, cómoda por primera vez, para hablar de temas imposibles con Luis. Me sentía. No, 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 libre está muy bien. Me sentía libre, pero yo quiero poner, sentía... Al principio tenía, para hablar de temas que con Luis eran imposibles. No, no, pero es que dice, me sentí. Yo lo único que digo, todo lo demás está perfecto. Yo lo que digo es ponerle el pretérito imperfecto. Me sentía libre, cómoda por primera vez. Es eso, nada más. Me sentía libre, cómoda por primera vez, para hablar de temas imposibles con Luis. Al despedirse de nosotras, dijo unos versos que siempre repetía. Por una coma a nosotras. Al despedirse de nosotras, dijo unos versos que repetía siempre. Unos versos que... Entonces vamos a invertir acá. Bien, al despedirse de nosotras, dijo unos versos que repetía siempre. Y yo miré y se irán los pájaros cantando. Pero cuando se iba, nada cantaba alrededor. Ponelo entre peros, eso. Pero, coma, entre comas digo. Pero, coma, cuando él se iba, coma, nada cantaba alrededor. Una posición, sí. Sí. Después comenzamos a almorzar muy seguido los tres juntos. Hasta que una vez en el restaurante, Clemen se nos separó porque tenía que hacer un mandado. Y David y yo nos quedamos solos por primera vez. Después almorzamos muy seguido los tres juntos. Es que almorzamos. Sí, almorzamos. Después almorzamos muy seguido los tres juntos. Punto, punto ahí, después de juntos. Y una vez, al salir del restaurante... Ese hasta es medio confuso, ¿verdad? No, puedo decir, y llegó la noche en que... No bien salimos del restaurante, Clemen se nos separó porque tenía que hacer un mandado. Pero... ¿Cómo dijiste? A ver. Y sí, dice, y llegó la noche en que... Y llegó la noche... La tarde, sería en todo caso. La tarde. ¿En qué? y llegó la tarde en que Clemens se nos separó porque tenía que hacer un mandado y David y yo nos quedamos solos por primera vez en la vereda del restaurante ¿la vereda? sí, la acera en tu país es la acera en el mío es la vereda en la acera, es importante el restaurante eso que le habías eliminado es importante respetarlo porque indica que acaban de terminar de comer y todo después almorzamos muy seguido los tres juntos y llegó la tarde en que Clemens se nos separó porque tenía que hacer un mandado y David y yo nos quedamos solos por primera vez coma en la acera del restaurante esa Clemens, ¿cómo la conocía yo? se despidió con un guiño y yo le hice jurar que jamás iba a mencionar el nombre de David cuando Luis estuviera presente David y yo nos fuimos y en el camino conversamos de las cosas que nos gustaban de todo en general ni cuenta me di en qué momento claro ni cuenta me di coma pero en un momento pasamos por el hotel mi cuenta me di mi cuenta me di pero en un momento pasamos por el hotel ¿ese hotel cómo se llama? el que tiene no me acuerdo hizo gesto de enojo poné un punto de acuerdo cierto no me acuerdo hizo un gesto de enojo la cosa que pasamos por la entrada del hotel él solo me miró de reojo y sonrió David David solamente me miró de reojo sonriente David solo me miró de reojo y sonrió David solamente me miró de reojo y sonrió ponerle un punto al hotel en lugar de Punta y Coma podés eliminarle solamente sin ningún problema David me miró de reojo y sonrió noté como si quisiera decirme algo pero no lo dijo punto y seguido y yo no quise preguntarle bueno ahí este al salir del trabajo me acompañó a tomar el bus ponele un punto en lugar de punto suspensivo no hace falta claro ahí él dice puede repetir tomar el bus por ejemplo salir del trabajo yo ya estaba acostumbrado a estos saltos de narración de la abuela y me dio pena preguntarle si habían entrado en el hotel claro como llama la atención la misma atención llama al lector o sea que lo hago en pregunta claro exacto salir del trabajo ¿qué estaba diciendo? yo ya estaba acostumbrado a estos saltos en la narración de la abuela y me dio pena preguntarle si habían entrado en el hotel perdón perdón continúo diciendo eso eso dejalo sacalo muy bien cuando llegó la parada Kuma ahí está cuando llegamos a la parada cuando llegamos a la parada nos tuvimos cerca de una esquina y ahí me besó después me agarró de la mano y sin hablar nos fuimos caminando y sin hablar nos fuimos caminando hacia el hotel punto y seguido sin rodeos porque ahí dice sin hablar ya lo ha dicho podés decir seguíamos ya que evitaste el continuamos seguíamos sin seguíamos sin decir nada y sin rodeos acabamos en un cuarto sin decir nada ya voy sin decir nada fíjate como suena todo ese parlamento anda un poquito para arriba cuando llegamos a la parada nos tuvimos cerca de una esquina y ahí me besó después me agarró de la mano y sin hablar nos fuimos caminando hacia el hotel y nos fuimos caminando los dos así evitá rima entre manos y reafirma la idea de que están juntos digamos después me agarró de la mano y sin hablar nos fuimos caminando los dos cuando llegamos a la ¿cómo dicen? mostrámelo de arriba cuando llegamos a la parada nos tuvimos cerca de una esquina y ahí me besó después me agarró de la mano después me agarró de la mano y sin hablar nos fuimos caminando los dos que lástima te espero, te espero solo lo pongo así ya está ponele guarde me besó ponele nos besamos es cierto como llegamos a la parada nos estuvimos cerca de una esquina y ahí nos besamos después ¡ay qué lástima la rima ahí! sí después me podés decir después rodeó mi cintura ¿no? y sin hablar nos fuimos los dos y la coma de los dos se puede ir tranquilamente no, no esa coma es necesaria esa es obligatoria la coma del dos puede irse ahí ahora revisamos anda para atrás un cacho cuando llegamos a la parada nos detuvimos cerca de una esquina y ahí nos besamos después rodeó mi cintura y ah espera acá hay una contradicción en cuanto a la coreografía dice cuando llegamos a la parada nos detuvimos cerca de una esquina puede decir llegando a la parada nos detuvimos cerca de una esquina porque cuando llegamos a la parada están en la parada claro sí salir del trabajo yo ya estaba acostumbrado a estos saltos en la narración de la abuela y me dio pena preguntarle si habían entrado en el hotel llegando a la parada nos detuvimos cerca de una esquina y ahí nos besamos después rodeó mi cintura y sin hablar nos fuimos caminando los dos hacia el hotel seguíamos sin decir nada y sin rodeos acabamos en un cuarto ¿conoce el Boston? me preguntó dirigiéndose de nuevo al espacio vacío en el sofá bueno ojo porque la que estaba hablando hasta ahora era ella y y ahí se conoce el Boston sigue hablando de ella cuando vos le pones un signo de guión largo parece que hablar al muchacho cierto decime una cosa vos podés poner en borrador para que no no esté este espacio tan pronunciado ahí perfecto genial bueno conoce el Boston por ahí resolvés esa situación ok iríamos llegando a la parada seguimos esto sería seguimos y sin rodeos acabamos en un cuarto y ahí sigue diciendo y y se dirigió de nuevo al espacio vacío en el sofá ¿conoce el Boston? ahí está ah bien usás la acotación esa la interponés antes de la pregunta vamos genial a ver si quedaría claro y de nuevo se dirigió eso eso es otra cosa y de nuevo se dirigió al espacio vacío en el sofá ¿conoce el Boston? ahí puede ser ¿usted conoce el Boston? se acordó del nombre del hotel intenté evitar que se distrajera en detalle sin importancia y le repetí lo último lo del cuarto pero ella confundió de nuevo los acontecimientos ah tengo una idea que te va a gustar por lo que viene por lo que va a encargar a empalmar perfectamente bien con el final del cuento se acordó se acordó del nombre del hotel intenté evitar que se distrajera ante estas importancias coma y le repetí lo último lo del cuarto punto y seguido pero ella confundió de nuevo los acontecimientos lo con el coma y me obligó a pensar y me obligó a pensar que lo estaba que estaba que estaba inventándolo todo claro suena súper porque el tema distrae la atención del lector sea una mujer que no no está muy a sus cabales viste a lo mejor todo está mentido ahora resulta que después con las cosas que van a venir después sabe que es totalmente verdadero lo que dice claro seguíamos sin decir nada y sin rodeos acabamos en un cuarto y de nuevo se dirigió al espacio vacío en el sofá usted conoce el Boston se acordó del nombre del hotel intenté evitar que se distrajera en detalles acababa de acordarse pero la acabamos en un cuarto está muy cerca de manera que se a ver espera porque tenemos un C si distrajera se acordó del nombre del hotel intenté evitar que divagara en detalles sin importancia se acordó del nombre del hotel pero claro se acordó del nombre del hotel pero yo intenté evitar pero yo no quería que divagara en detalles sin importancia y le repetí lo último lo del cuarto inútil dos puntos ella confundió de nuevo los acontecimientos y me volvió a pensar que estaba inventándolo todo inútil inútil dos puntos también puede inútil coma porque ella confundió los acontecimientos esa es muy buena también me gusta más bien se acordó del nombre del hotel pero yo no quería que divagara en detalles sin importancia y le repetí lo último lo del cuarto inútil porque ella confundió de nuevo los acontecimientos y me volvió porque ella de nuevo confundió los acontecimientos y me obligó a pensar que estaba inventándolo todo esta coma va sí 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 es uno de los pocos casos que hay de coma obligatoria muy bien inútil porque ella de nuevo confundió porque ella de nuevo sacarle uno de los del segundo de nuevo se acordó del nombre del hotel pero yo no quería que divagara en detalles sin importancia y le repetí lo último lo del cuarto inútil porque ella de nuevo confundió los acontecimientos me obligó a pensar que estaba los domingos después de bañarse mi papá se sentaba al lado de la vitrola y se ponía a escuchar sus discos yo lo acompañaba siempre punto y seguido después de discos no abuela hablabas del encuentro con David en el hotel te acordás esta vez se quedó viéndome relajó la expresión y dijo al hotel íbamos dos veces por semana de todos modos coma Luis generalmente volvía por la madrugada y borracho para variar hizo así que no se da cuenta ahí dice esta vez en lugar de esta vez ahí donde en el párrafo esta vez se quedó viendo me relajó la expresión y dijo al hotel íbamos dos veces por semana de todos modos Luis generalmente volvía por la madrugada fíjate cómo resolver la rima entre madrugada y semana muy de noche puede decir también se iba a poner muy noche ah muy noche mirá muy noche muy de noche decimos nosotros muy noche salvo que sea un modismo de allá ningún problema sí pero dejémoslo así con D porque también se usa solo que si lo omitimos bastante está bien esta vez se quedó viendo me relajó la expresión y dijo al hotel íbamos dos veces por semana de todos modos Luis generalmente volvía por volvía muy de noche sí de todos modos Luis generalmente volvía muy de noche y borracho para variar ah esa y borracho para variar es una parentética la vas a poner entre paréntesis no entre guiones porque entre guiones confundiría los guiones que ya tenés establecidos en el parlamento y las acotaciones ahí pone una coma eso muy bien al hotel íbamos dos veces por semana de todos modos Luis generalmente volvía muy de noche y borracho para variar así que no se daba cuenta de que yo no estaba en la casa David entraba primero y después de espiarlos alrededor de la calle entraba yo disimulando muy apenada pero convencida David entraba primero en el hotel sí sí ah así que no no se daba cuenta que yo no estaba en la casa David entraba primero en el hotel punto y seguido después de espiarlos alrededor de la calle entraba yo disimulando después de espiarlos alrededor de la calle entraba yo muy apenada pero también muy convencida así que después del yo ponerle un punto a yo después de espiarlos alrededor de la calle entraba yo y entraba muy apenada sacarle disimulando no se sabe qué disimula entraba muy apenada coma pero también muy convencida la abuela dijo que tenía sed y pensé si no se lo sirvo va a insistir demasiado y se va a enchabar como decía ella misma y si se lo sirvo tal vez me pierde alguna parte si no se lo sirvo coma va a insistir demasiado y se va a enchabar como decía ella misma como dice ella misma porque es lo que está pensando él perdón si no se lo sirvo va a insistir demasiado y no 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 como decía ella misma ya está como dice ah ok permíteme por eso un discurso directo la abuela dijo que tenía sed y pensé si no se lo sirvo va a insistir demasiado y se va a enchabar como dice ella misma punto y seguido y si se lo sirvo y coma si se lo sirvo porque hay una coma y después la otra coma y si se lo sirvo tal vez me pierda alguna parte la abuela dijo que tenía sed y pensé si no se lo sirvo va a insistir demasiado y se va a enchabar como dice ella misma y si se lo sirvo tal vez me pierda alguna parte entonces me sentí un tonto por no haber pensado en grabarla con mi iPhone lo saqué prendí el video y lo apoyé en la mesa de arrimo para que enfocara a la abuela le salió el agua apreciado mientras la mantenía concentrada en la historia lo más posible le salió el agua apresurado dos puntos necesitaba mantenerla concentrada en la historia lo más posible y a agua ponerle una coma la abuela dijo que tenía sed y pensé si no se lo sirvo va a insistir demasiado y se va a enchabar como dice ella misma y si se lo sirvo tal vez me pierda alguna parte entonces me sentí un tonto por no haber pensado en grabar la comida lo saqué prendí el video y lo apoyé en la mesa de arrimo para que enfocara a la abuela le serví el agua apresurado necesitaba mantenerla concentrada en la historia lo más posible me contaba desde tus escapadas al hotel abuela bueno pues si muchacho respondió como si no le hubiera no le estuviera prestando atención puede decir respondió eso puede cambiar un poco pues si muchacho respondió como quien revela un secreto pues si muchacho respondió como quien revela un secreto sí muchachos respondió como quien reveló un secreto el caso es que no hubo escondido durante meses nunca me había emocionado tanto aunque lo sintiera como un pecado por el que rezaba toda la noche antes de dormir esa indignidad con la pena de reconocerlo me llenaba me llenaba en el mal sentido la hacía sentir completa, la hacía sentir bien, feliz claro, sería una paradoja ella puede decirlo así y no puedo explicar y no puedo explicarlo muy bien pero esa indignidad con la pena de reconocerlo me hacía sentir muy completa muy feliz muy plena ahí es que en el guardia con la pena se puede mandar más la pena de reconocerlo pero plena y pena ponle más con la pena más la pena y no puedo explicarlo muy bien pero esa indignidad más la pena de reconocerlo me hacía sentir completa por primera vez la encontró en la sala y se dirigió a mí directamente parecía como si esperara mi aprobación solté un suspiro me llenaba al mismo tiempo que me daba miedo porque no crea punto y seguido no, no, no perdón, perdón me equivoqué quise decir miedo punto y seguido ahí me llenaba al mismo tiempo que daba me llenaba al mismo tiempo que me daba miedo porque no crea dos puntos una sabe cómo son los hombres pero igual preferimos engañarnos que no sentir es una dificultad imaginarla en esas aventuras tan modesta tan tristemente amargada y resabida es difícil coma porque uno se imagina a las señoras de su tiempo como seres asexuados o al menos incapaces de la lujuria punto y coma algo que ellas mismas hacen crear con sus mojigaterías pero estaba comprendiendo la mejor pues he llegado a comprenderla mejor es una narración que va en el tiempo aquí aquí no, no donde está escrito al final del párrafo me perdí ah ya pero estaba comprendiendo la mejor pero estaba aunque coma cuando mami nos contase la abuela coma no, no, no punto comprenderla mejor punto mejor está muy bien coma perdón después del aunque ahí pero estaba comprendiendo la mejor aunque cuando mami nos contaba sobre la vida de la abuela ya uno se explicaba su carácter la muerte de sus padres con una semana diferencia entre una y otra ponele para que no rime con abuela aunque cuando mami nos contaba sobre la vida de la abuela ya uno se explicaba su carácter la muerte de sus padres con una semana de diferencia entre una y otra cuando tenga 13 años que la separan de sus hermanos recién pasada la tragedia el cáncer de la tía Betsy y el montón de viajes acompañándola a Houston y a Madrid para que te iban muriendo en un hospital hecho de Tuducial bueno esta enumeración conviene que vaya entre entre punto y coma pero lo que más conviene es ponerle adverbios del tiempo primero la muerte de los padres con una semana de diferencia entre una y otra cuando ella tenía 13 años aquí sin coma ¿verdad? no, no, no primero la muerte de sus padres con una semana de diferencia entre una y otra cuando ella tenía 13 años cuando ella tenía 13 años este segundo coma que la separaran de sus hermanos primero la muerte de sus padres con una diferencia entre una y otra cuando ella tenía 13 años ¿y por último? no, no, no porque no es último todavía segundo segundo que la separaran de sus hermanos recién pasada la tragedia ahí me refiero a poner por último mirá que todavía no había llegado primero la muerte de sus padres con una semana de diferencia entre una y otra cuando ella tenía 13 años segundo que la separaran de sus hermanos mayores porque hay años y hermanos tienen una rima pero no eran bueno no importa menú y segundo que la separaran de sus hermanos mayores recién pasada la tragedia y después vino el cáncer de la tía Bessy bien y después vino y después vinieron el cáncer de la tía Bessy y el montón de viajes se compran aquí ustedes a Madrid claro y ahí después de Madrid ponele un punto y seguido ahí está y todo y todo para terminar muriendo en un hospital de Tegucigal y todo para terminar muriendo en un hospital de Tegucigal vamos perfecto bueno te hago una pregunta por las dudas tocaste algo de lo anterior o estamos bueno perfecto pone unas unas X después de Tegucigal ahí está y yo creo que en dos sesiones más estamos justo en la mitad del cuento dos sesiones más podemos llegar a terminar muy bien muy bien escrito no hay mucho para hacer pero bueno son cosas para darle el estilo final digamos va quedando muy bien me gusta mucho fantástico muy buen laburo bueno amigos esto es todo por hoy sigamos esperando una semanita volvemos a encontrarnos con Manuel Ayes Callejas compartan pongan like comenten todo lo que quieran y suscríbanse muchísimas gracias por todo gracias Manuel nos vemos si Dios quiere en una semana hasta luego hasta luego un placer más y suscríbete